La siguiente canción se la queremos dedicar a todos los pueblos oprimidos del mundo, especialmente a Latinoamérica. Todo Latinoamérica que sigue viviendo y resistiendo, desde el movimiento de los sin tierra, los mapuches, los zapatistas, las comunidades autónomas, magonistas, y el Oaxaca que ahora sigue resistiendo a pesar de los embates del sistema capitalista y del sistema opresor. Queremos dedicar esta canción a todas las personas que viven y luchan y que han entregado su vida y su libertad para tratar de cambiar algo, para tratar de cambiar este sistema de dominación. A todas aquellas personas en los diferentes frentes de lucha por la liberación de la tierra, la liberación animal y humana. Este mundo no nos pertenece. La revolución es aquí ahora. ¡Genial! ¡No! Nos han presentado. ¡No! Nos conocemos, hemos compartido mucho y mucho más deber. Derechudos a lo imposible, acostumbrados a las maveras Y a seguir manteniendo el tipo frente a un mundo que es cada vez más hostil ¡No! Recuerdo tu nombre, nunca quise aprenderlo ¡No! Recuerdo tu cara, nunca la llegué a ver Entre el humo me guiaste, tus ojos me sonrieron Y seguimos adelante contra el opreso Entre el humo me guiaste, tus ojos me sonrieron Y seguimos adelante contra el opreso ¡Nos han en cañado tanto y tanto! ¡Nos han vendido que a sus temas tan vacíos ya no dicen nada! Y a toda esta maldita farsa, solo queda plantarle cara Defender nuestras ilusiones, esconder el rubio y corazón ¡Guerra al odio! ¡Guerra al odio! ¡Guerra al odio! ¡Gayer al odio! ¡Gay! ¡Adiós! ¡Muchas gracias!